Bienvenidos a un nuevo video, esta vez les voy a hablar como atacar cierto tipo de problemas de geometría analítica Hay veces que no nos salen los problemas, no son tan inmediatos De hecho este problema me costó bastante resolverlo Yo soy el Profe John y esto es Mad F***ing Rocks La geometría analítica tiene problemas muy hermosos Tiene problemas que a la vez de ser hermosos son difíciles de comprender Difíciles de comprender porque llevan mucha álgebra De hecho cuando Newton Estel trabajaba Desarrolló todo lo que es el cálculo diferencial con métodos geométricos Leibniz lo hizo de forma analítica y ahí fue como la reña de quien descubrió realmente el cálculo Uno lo hizo por métodos geométricos y otro por métodos analíticos Esta vez les voy a presentar un problema que a mi sinceramente no me salió a la primera Me lo fueron a preguntar, estaban dando asesorías Me lo fueron a preguntar, me tardé yo creo que como una hora pensando la solución Porque no se me hizo tan inmediato Y quiero presentarles a ustedes el problema La cosa dice así, dados dos rectas, dos rectas cualesquiera Ya las tengo dibujadas aquí atrás Y un punto, decimos que encontrar la ecuación de la circunferencia Que es tangente a esas dos rectas Y además pasa por el punto Ahora vamos a esto para que lo chequen Chequen el problema Quiero que lo vean Lo estén analizando Por acá tengo el centro, le llamé el centro HK H,K Tengo una recta que es la recta en color rojo Está un poco muy tenue Que es X-2Y-4 igual a 0 Y tengo la recta azul Que es 2X-Y-8 igual a 0 Dos rectas graficadas con el método de los dos puntos Y además la circunferencia pasa por el punto 4, menos 1 Quiero que lo vean Quiero que lo piensen Y digan y vean más o menos como atacar este problema A mi se me había ocurrido sacar la distancia del centro A este punto Pero uno dice, bueno Sí, pero eso es igual al radio Pero el radio no lo conozco De hecho si hago esta parte voy a sacar muchas incógnitas Después Se me había ocurrido de este punto Sacar la distancia de este punto a la recta Y de este punto a la recta Pero eso no me sirve de nada Solamente tendríamos este pedazo Y cuánto vale la distancia hasta acá Lo que después ya estuve viendo Era decir, bueno El centro de la circunferencia Como estas dos rectas son tangentes Pese a mi dibujo Porque el del dibujo no me salió tan bien Solamente tocan en un punto Lo que se me ocurrió Era sacar la distancia De este centro A esta recta Que es la color rojo Y de este centro a la recta azul Y las dos Por ende La distancia del centro a la azul Y del centro a la roja Debe de ser R Ya que vieron el problema Ahora sí lo voy a empezar a escribir Para que vean como fui desglosando la solución Entonces saqué la distancia Del centro a las rectas Y debe de ser igual a R Entonces sería La distancia de la primera recta Lo voy a poner con color rojo Para que se vea Es H Menos 2K Más 4 En valor absoluto Entre la raíz De 2 al cuadrado Más 1 al cuadrado O más bien 1 al cuadrado Menos 2 al cuadrado Pero pues me da raíz de 5 ¿Va? Y esto debe de ser igual A R Y además Esto debe de ser igual A la distancia De la recta En color azul Que es el valor absoluto De 2H Más 4 Es ocupar todo lo que nos dan De hecho Escuché a alguno Algunos decir que no tenía solución Que les había dicho que no tenía solución Pero no es que no tenga solución A veces los problemas Hay que verlos de distintas formas Ya ocupé Vamos, regresamos al dibujo En esta parte Ya ocupé la distancia Del centro a la recta Del centro a la recta Pero este punto en verde Que es el 4, menos 1 ¿Para qué me servirá? Yo traté de sacar la distancia Del punto a la recta Del punto a la recta Pero eso no me sirve de nada Pero lo que me debe servir Es la distancia De este Hasta este ¿Y cuánto debe de valer? Pues debe de valer El radio de la circunferencia Y si no Y si se presta una atención Lo voy a poder igualar Con alguna de aquí O con alguna de acá Que es igual a R Entonces lo que voy a hacer Es que Dado este punto Voy a sacar la distancia Del centro A este punto P Lo voy a poner con color verde Y sería La raíz De H Menos 4 Al cuadrado Más K Más 1 Al cuadrado Y esto debe de ser igual Al radio Porque este de aquí Pertenece a la circunferencia La circunferencia Es todo lo que rodea Entonces de aquí y acá Sería El radio Pero sabemos también Que esta es igual al radio Entonces voy a igualarlo Con alguna de las de aquí Lo voy a igualar Con la color azul Y sería Esto es 2H Menos K Menos 8 Entre la raíz De 5 Esta parte Lo que voy a hacer Es Pasar multiplicando Quedaría Que daría Raíz de 5 Y por las propiedades De las raíces Este se va a meter Entonces sería Lo voy a poner con color negro Sería Raíz de 5 Por raíz De H Menos 4 Al cuadrado Más K Más 1 Al cuadrado Es igual Aquí el valor absoluto Lo voy a dejar Entonces 2H Menos K Menos 8 Por propiedades Por propiedades De las raíces Esto se mete Y la raíz Lo paso del otro lado Elevando al cuadrado Y serían 5 Por H Menos 4 Al cuadrado Más K Más 1 Al cuadrado Esto es igual A 2H Menos K Menos 8 Al cuadrado Dada esta parte Pues voy a desarrollar Voy a desarrollar Lo que está aquí adentro Y ya me quedaría H cuadrada Por 5 Y todo esto Lo voy a desarrollar Y me quedaría 5H cuadrada Menos 40H Más 80 Más 5K cuadrada Más 10K Más 5 Y todo esto Va a ser igual De esta parte Lo que voy a hacer Es El cuadrado del primero Menos el doble del primero Por el segundo Y luego todo lo multiplique Por 5 Eso fue lo que hice De este lado Tendríamos La multiplicación Como es un cuadrado Y son 3 términos Primero sería 2H Por todo eso Y me quedaría Aquí si va a quedar muy largo Serían 2H cuadrada Menos 2HK Menos 16H 2H multiplica A todos los 3 Después La K Menos K Va a multiplicar A todo eso Y me quedaría Menos 2HK Más K cuadrada Más 8K Y finalmente El menos 8 Multiplica todo Sería Menos 16HK Más 8K Más 8K Más 64 Y todo ese desmadre Pues hay que acomodarlo Aquí tuvo un error A ver aquí Aquí era 2H Por 2H Aquí era 4 Aquí perdonen No la vayan a cagar De hecho es que como son muchos valores Si, si cuesta trabajo Estaba escribiendo todo Y aquí serían entonces Aquí también En esta parte Menos 8 por 2 Aquí eran 16H Nada más Y ahora si voy a simplificar Entonces 5H cuadrada Menos 4H cuadrada Me queda H cuadrada Luego Voy con La siguiente Que serían Las H Que tendría aquí Menos 40 Aquí tendría Menos 16 Y menos 16 Y me quedaría Menos 8H Voy ahora con los números Serían 80 y 5 Y le quitamos Menos 64 Me quedaría Más 21 Luego voy con las K cuadradas 5K cuadrada Le quitamos una Me quedan 4K cuadrada Luego Las K Serían 10 Y luego tendría Si ya lo había ocupado 8 y 8 Serían 10 menos 16 Serían Menos 6K cuadrada Y por último Las HK Que serían Menos 2 Y menos 2 Serían Menos 4HK Lo pasamos del otro lado Y esto va a ser Igual Que 0 Van a decir Y todo ese desmadre Que hiciste Solamente Te salió Otra vez Con H y con K Pero recuerden Que tenemos Una recta Que nos está relacionando A la H con la K ¿Cómo no la relaciona? Pues dice Aquí lo despejamos Y decimos Que H Es igual a 12 menos K 12 menos K Al cuadrado Menos 8 Por 12 Menos K Más 21 Más 4K cuadrada Menos 6K cuadrada No Aquí creo que era 6K No A ver Si Si Aquí era Aquí no era cuadrada Aquí era 6K Disculpen que la estoy cagando Pero Luego sería Más 4 Por 12 menos K Por K Igual a 0 Ya que tengo todo esto Si se dan cuenta Todo va a ser En términos de K cuadrada Y vamos a sacar Una fórmula general A la hora de desarrollar 144 Menos 24K Más K cuadrada Menos 96 Más 8K Más 21 Más 4K cuadrada Menos 6K Más 48K 48 Más 48K Que son de estos dos Menos 4K cuadrada Menos 4K cuadrada Igual a 0 Eso es de desarrollar Toda esta parte Es el cuadrado del primero Menos el doble del primero Por el segundo Más el cuadrado del segundo Y ahora simplificando Todo esto Tendríamos K cuadrada Más 26K Más 69 Igual con 0 Todo se desmadre Simplemente Para sacar Una fórmula general Bueno No una fórmula general Sino un polinomio De segundo grado Que se resuelve Con la fórmula general Y tendríamos Que K1 Y K2 Tenemos Dos soluciones Que les había dicho Que tendríamos Dos soluciones O sea Dos círculos Que cumplen Esa propiedad Cada uno Es igual a Menos 3 Y este es igual A menos 23 Si lo sacan Con la fórmula general Lo de Menos B Más menos Ya que tenemos Esta solución Lo que hay que hacer Es ver Cuanto va a valer H Por el orden D Tendríamos Que H H1 Sería Era 12 12 menos Menos 3 Sería 15 Y H2 Serían 12 menos Menos 23 Serían 35 Y el centro Como tiene coordenadas H, K Tendríamos Que las coordenadas Del centro Serían El centro 1 H, K Sería 15 Y acá Sería 3 positivo Y este sería Menos 15 Acuérdense Que el centro Se le debe de cambiar No El centro No era menos 15 Tenemos un 15 15 Menos 3 Y el siguiente Sería El centro 2 Serían 35 Menos 23 Ya que tengo Este centro Lo que hay que hacer Es sacar El radio De las circunferencias Vamos a tener Dos radios Pero recuerden Que el punto Era 4 Menos 1 El centro 1 Tendríamos Que era Sacar Con Centro 1 Sería 15 Coma Menos 3 Sería La raíz De 15 Menos 4 Al cuadrado Más Menos 3 Más 1 Al cuadrado 15 Menos 4 Sería Raíz De 11 Al cuadrado Y 11 Al cuadrado Son 121 Serían 121 Más 4 Y esto Me daría Raíz De 125 Por lo tanto La primera Circunferencia La voy a escribir Aquí La primera Sería X X Menos 15 Más 5 Más 5 Más 3 Al cuadrado Igual a R Al cuadrado Esta cosa Era R Entonces R al cuadrado Se cancela la raíz Y sería Y sería Y sería Ya tengo Mi primera Ecuación De la circunferencia Y ahora Voy con la otra La otra Tiene El centro Que sería Centro 2 Centro número 2 Y sería 35 Coma Menos 23 Y sería La raíz De 35 Menos 4 Al cuadrado Más Menos 23 Más 1 Al cuadrado 35 Menos 4 Son 31 Si lo elevamos al cuadrado Me da 9 61 Sería 9 61 Más Menos 23 Más 1 Serían Menos 22 Al cuadrado Son 484 Y esto sería La raíz De 1445 Entonces Mi segunda Circunferencia Sería X Menos 35 Al cuadrado Más Y Más 23 Al cuadrado Igual a R al cuadrado Otra vez Este Es R Y sería 1445 Y así Finalmente Tenemos La ecuación De las dos Circunferencias Si se dieron cuenta Aquí estamos Ocupando un chilo De álgebra Parece hasta Desesperante Pues me equivoqué La cagué Varias veces A la hora de estar Escribiendo los resultados Simplifique muchos pasos Porque si no No hubiera Entrado en mi pizarrón Pero la idea Aquí era muy simple Viendo el dibujo Hay que ocupar Todas las herramientas Que tenemos Tenemos distancia Entre distancia Punto punto Distancia punto recta También tenemos que saber Lo que significa Tangente Tenemos que saber Que significa Que pertenece a la circunferencia Todo es un rollo Aquí está la solución Espero que hayan entendido Todo esto Hay problemas Que no son tan obvios No son tan simples Este es ejercicio Del problemario Que están ahí En el link No olviden Hagan los exámenes En línea Sigan las redes sociales De mi parte Ha sido todo Yo soy el profe John Y tómenlo con calma Y mad Rocks Djerjes ¿Qué es el autor? Yo tengo que saber Sí Yo soy el autor Lo queACE No No Sí Yo soy el autor No 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 Lo ¡Suscríbete al canal!